Fantástico, estamos en vivo, vamos a empezar ya casi Marielvira. Es interesante como estamos haciendo nueva televisión ahora mismo, ¿no? Esta es la nueva televisión. Estamos haciendo Facebook Live. Facebook Live para Cibercuba. Te van a ver muchos cientos de miles de personas, te lo aseguro. Me alegra, me encanta poder llegar a todos ustedes instantáneamente. Te propongo algo, ya estamos viendo personas conectándose, muchísimas. Entonces, te propongo, te voy a leer algunas de las preguntas que ellos hagan. Hace un tiempo estuviste, antes de anunciar lo que nos vas a anunciar ahora acá en vivo, estuviste pidiéndole a la gente su opinión. Así es. ¿Verdad? Estuviste varias semanas preguntándole a la gente qué pensaba. Así es. Evidentemente te voy a preguntar qué pensó la gente para que llegaras a esta decisión. Ya tenemos suficientes personas viéndonos, vamos a empezar. Cuéntame lo que estás anunciando en el día de hoy. Bueno, ante todo me disculpan porque tengo un catarro. Ustedes saben que ese catarro que anda por ahí, que si es el flu, no es el flu. Pero bueno, tengo esto aquí congestionado y por eso sueno como si fuera Mickey Mouse. Pero bueno, estoy aquí porque hoy es un día muy importante para mi carrera y para mi vida, porque decidí dejar de ser espectadora de noticias para entonces convertirme en hacedora de noticias. Así es. Y aparte de eso, pues tratar de influenciar las noticias para bien y para el bien de la comunidad que yo quiero servir, que es el distrito número 27 del sur de la Florida. El distrito que en este momento representa a Eliana Rosletti. Dime algo, María Elvira. Hablábamos de que estuviste preguntándole a la gente, escuchando opiniones, te escuchamos en programas de radio, te vimos acá en los medios de internet. ¿Cuál fue el feedback que recogiste de la comunidad cuando les preguntabas, no solo si querían que tú te postularas, sino cuáles eran sus problemas más urgentes? Mira, Ernesto, lo hice a través tuyo, lo hice a través de otros medios, a través de mi página de Facebook, y la realidad, Ernesto, es que casi el 90% de la gente que me responde, yo les agradezco mucho, no sé, yo no le pagué a nadie, esa es la verdad, no le pagué a nadie, y donde la respuesta fue abrumadoramente positiva a favor de que yo tomara la decisión de postular. Y entonces ahí es donde empiezo a pensar seriamente que si tanta gente que yo no conozco y que le agradezco muchísimo, porque yo sé que ellos me conocen a mí, pero yo no tengo el gusto de poder saludar a todo el mundo, pero eso no significa que yo no recibo el amor y el cariño y el respeto de esa gente. La gran mayoría de esa gente decían que sí, que me postularan. Entonces, bueno, llega el momento donde tengo, donde hay unas cuantas fuerzas que están a mi favor, tengo el Partido Republicano que me ha pedido que lo haga, tengo donantes importantes, pero más importante es que tengo a la gente que eventualmente podría votar por mí, porque sin eso no hacemos nada. La política y el poder llegar a un puesto público depende en este país, gracias a Dios, de que la gente vaya a la urna y vote. Totalmente. Y bueno, pues si tengo a los votantes, ¿qué más quiero? Hay una pregunta que yo creo que es más bien casi profesional, de alguien en primer lugar que ha compartido un set de televisión contigo y alguien además que siente curiosidad. ¿No te da miedo? Fíjate, porque pasar del periodismo que es totalmente, en algunos casos, imparcial, tenemos que distanciarnos de determinadas políticas. De hecho, yo recuerdo que en muchas ocasiones a ti se te preguntó en cámara por tu filiación política, tú siempre respondías, soy independiente y no te mojabas, como se dice, no te mojabas, no voy a tomar partido en este tipo de cosas. Pero una vez que pasas a la política, obviamente pasas al otro bando, al bando en el que tienes que asumir políticas y asumir posturas. ¿Crees que de aquí se pueda regresar al periodismo en caso de que la cosa no te vaya como se piensa? Bueno, en realidad no pienso en eso, porque yo pienso que me va a ir bien. Pienso que voy a poder seguir este camino y seguir ayudando a la gente que en un momento fue mi televidente y ahora que va a ser mi votante, no voy a poder ayudar en Washington. Es un paso, obviamente, drástico, magistral, capital, abrumador para mucha gente, porque son 35 años de periodismo que logré tocar hitos en el periodismo hispano de la televisión en los Estados Unidos, en la entrevista con Fidel Castro, la única, en la entrevista con Augusto Pinochet, la única, en el debate entre Mascanosa y Alarcón, la única. Y yo digo, bueno, mi trabajo me costó, nadie me los regaló. Y entonces por eso no tengo miedo, porque yo pienso que Dios te guía por el camino correcto y que cuando uno está en la perfecta voluntad del Maestro, en la perfecta voluntad de Dios, Dios te guía por el camino para llegar a hacer cuál es su voluntad y lo que Él quiere que nosotros hagamos por nosotros. Porque la realidad es que ahí es donde está la gran satisfacción, y la gran gratificación personal que uno puede sentir es ayudar a otros. Mario, mira, ¿estás preparada para ser cuestionada? Te pregunto porque los que te hemos visto durante muchos años, el público que te ha visto, algunos de tus votantes te han visto siempre en el papel de la cuestionadora. Aquella persona que ha tomado a los políticos y los ha puesto de vuelta y vuelta y les ha preguntado todo lo que se le ha ocurrido, ¿tú estás preparada para hacer el otro rol? Las voy a pagar todas. Eso es lo que dirá mucha gente, ¿no? Sí, no, vaya. Ahora sí, ¿qué? Porque tú veas. ¿Te imaginas que entonces te siente yo en calidad de política a cuestionarte por qué apoyaste o por qué votaste de una forma u otra? Ah, sí, yo me imagino que eso. Que yo lo pensé. Ahora, verás, no querías caldo, como no querías caldo, toma tres tazas. Así funciona, así funciona la vida. La vida es así, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que ya te has trazado con respecto a tus prioridades? En caso de que las personas confíen en ti, te den su voto y llegues finalmente al Congreso Federal, ¿cuáles serían las prioridades inmediatas de María Elvira Salazar? No comprometer los principios. Ok. Ronald Reagan hizo eso y le fue muy bien. Abraham Lincoln hizo eso y le fue muy bien. Uno no puede comprometer sus principios. Los míos son principios conservadores, son principios cristianos, son principios de sentido común, que en muchas ocasiones, desgraciadamente, es el menos común de todos los sentidos. Así es. Y en el caso en el que estamos viviendo ahora mismo, el tema migratorio me afecta grandemente porque todos sabemos que en este país hay 11 millones de personas que no tienen papeles y que sabemos que en realidad que llegaron aquí de una manera ilegal, pero que esa gente se pudieron quedar en este país porque el sistema se lo permitió y porque hubo mucha gente que apoyó que ellos se quedaran y que ahora esa gente no puede ser los únicos que paguen los platos rotos. Vamos a pagarlos todos. Y como yo soy republicana y yo vengo de un grupo de gente que se llaman los cubanos americanos, que fueron masiva y mayoritariamente conservadores y republicanos, pues entonces yo soy hija de mis circunstancias. Pero eso no significa que como estamos sentados en la mesa con toda credibilidad y legitimidad en la mesa republicana, le podemos decir a esos otros sectores que también están sentados en la mesa que ellos están equivocados y que la manera que se está llevando a cabo en este momento el tema de inmigración está errada. No estoy hablando solamente de los niños DACA, porque los DACA son 1.800.000, 2 millones. ¿Qué pasa con los otros 7? ¿Qué pasa con los padres de esos niños? ¿Qué pasa con los que no son DACA y los que no tienen hijos americanos? Pero que llevan aquí más de 10 años, porque eso es lo que las estadísticas dicen, que el 50% de la gente que es indocumentada lleva más de 14, entre 10 y 14 años en este país. Tú verdaderamente vas a deportar a alguien que tiene 10 años, que tiene casa, carro, hijo, amigo, iglesia. En algunos casos no hablan ni español, los deportan a países donde nacieron originalmente o donde los trajeron sus padres y no hablan en ocasiones ni el idioma. Así es. Entonces, a esa gente hay que buscarle una solución. Todos tenemos que buscarle una solución. Puede ser que no sea la ciudadanía, pero puede ser la legalidad. Hace 10, 12 años para resolver el problema. Una de mis grandes quejas es que ambos partidos han jugado fútbol político. Una cifra o no es una pelota. Una pelota a los hispanos de un lado para otro, de un lado para otro. Esto es que estas son gente. Estos no son pelotas ni estos son animales. Estos son personas que sufren como todos nosotros. Entonces, esa para mí es mi gran tarea. O sea, alertar a aquellos que piensan que hay que hacerlo de otra manera, que no es así. Porque aunque nosotros somos cubanos americanos y hemos tenido grandes privilegios migratorios, eso no significa que yo en particular no entiendo el sufrimiento de los salvadoreños, de los hondureños, de los nicaragüenses, de los venezolanos, de los colombianos, de los guatemaltecos. Yo viví en el área. Yo fui corresponsal de guerra en Centroamérica y viví muchos años entre ellos. Y yo sé lo bueno, los trabajadores, los dignos que son, la gran mayoría. A que los que le llaman el presidente Trump, los bad hombres. Ah, no, si están en drogas, si mató a alguien, si violó a alguien, o si es ganguero. No tenemos ni que hablar. Se tiene que ir. Porque ese puede hacerle daño a una de mis hijas. Claro. Pero nosotros, los otros son. Muchas de las personas que te están viendo ahora mismo, yo estoy seguro de que tienen en la cabeza la pregunta que te voy a hacer. El gran tema en las últimas semanas en este país, el tema que ha tenido a todo el mundo en vilo. Estamos hablando de las armas de fuego. Estamos hablando de las masacres. Estamos hablando, tú tienes hijas, yo tengo hijos. Muchas de las personas que nos están viendo tienen hijos. ¿Cuál es la postura de María Elvira con respecto a las armas y a la violencia producto precisamente por las balaceras en Estados Unidos? La postura es que las armas no se disparan solas. Eso es lo primero. Que también la sociedad ha fallado grandemente y ha abandonado su posición, ha abandonado el puesto de mando. Se olvidaron muchos padres, las escuelas, los policías, en este caso, todo el mundo falló. Me parece que nosotros tenemos que, como sociedad, mirar detenidamente, no solamente a que las armas se venden. Y yo estoy de acuerdo y estuviera dispuesta a apoyar que no se vendan armas semi-automáticas a nadie. Eso es para la policía, para el SWAT team y para los militares. Pero también entiendo que las armas no se disparan solas y que nosotros tenemos que ir a la raíz del problema. Y en el caso de Nicholas Cruz es un niño que se escapa en el sistema y que se vuelve invisible y que nadie asume la responsabilidad. A mí me gustaría crear en las escuelas un centro de trauma. Así como lo hay en el Jackson Memorial cuando a alguien le dan un tiro y lo llevan a un helicóptero y lo llevan al trauma center. Pues lo mismo. Es un centro de trauma donde hay psicólogas especialistas en traumas para que niños como Nicholas Cruz puedan llegar allí y encontrar la solución a su pena, a su soledad, a los problemas emocionales que tenía. Y entonces se salva él y se salvan las 14 familias que hoy están llorando. Una pregunta que te están haciendo también acá algunas de las personas que nos están viendo. El tema Cuba. Por supuesto que le importa a mucha gente. Te conocen, has visto, tú mismo has referido ahora mismo que entrevistaste a Fidel Castro, has entrevistado, yo siempre digo, a las víctimas y al principal victimario. Que fue ese señor al que tuviste la oportunidad de entrevistar en algún momento. ¿Cuál sería la postura de María Elvira con respecto al tema de Cuba? Y te hago la pregunta porque en los últimos años han venido dos vertientes. Antes era más una sola, ¿no? La de la línea dura y la del cero diálogo. A raíz de la última administración se empezó a dialogar más y se empezó a entrar más en Cuba como otra posición. ¿Cuál sería la de María Elvira? Mira, Obama clarificó lo que muchos en el exilio cubano han dicho, que era la postura real del gobierno cubano. Obama clarificó que el gobierno cubano no está dispuesto a negociar nada. Obama clarificó con su gesto de apertura que el gobierno cubano no le quiere dar comida al pueblo cubano si el gobierno cubano lo único que quiere es estar en el negocio del poder. Punto. Obama dio la oportunidad para que Cuba se incluyera en el mundo y que las cientos de compañías norteamericanas llevaran toda la plata posible y que Cuba se convirtiera en una chica. Bien. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el preguntarle al gobierno cubano qué es lo que quiere hacer y qué es lo que está dispuesto a dar a cambio para que ese flujo siga ocurriendo. El gobierno de Trump ha dicho, bueno, no vamos a hacer negocios contigo, gobierno, sino vamos a hacer negocios con los privados. Al gobierno cubano le conviniera de que los privados hicieran negocios para que entonces llegaran dólares a la isla. ¿Dónde está esa postura? Es que el gobierno cubano es el que tiene la pelota en su cancha. Estamos esperando a ver qué dice. Por último, la última pregunta que es más bien la oportunidad ya para que digas algo al público que te está viendo ahora mismo en vivo. ¿Cuál es la petición o cuáles son las últimas palabras de María Elvira para los que la están viendo en vivo? Muchas palabras de que muchas gracias, me encanta y gracias a ti, Ernesto, que nos das la oportunidad de poder estar instantáneamente. Instantáneamente, a diferencia de los medios tradicionales. Nada, que estoy aquí, que me gustaría poder servirles y que lo único que necesito es el voto. Si usted considera que yo soy suficientemente capaz como para poder representarlo en el Congreso Federal, a todos los que viven en el Distrito 27, si son cubanos o si son los hermanos latinoamericanos, aquí estoy. Si usted considera que yo no soy la indicada, gracias a Dios estamos en la democracia y usted tiene opciones. Me encantaría poder tener este mismo sistema en la isla de Cuba. Totalmente. Así que aquí estoy, muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por esta... Me perdonan la que estoy toda fañosa. Gracias por esta transmisión en vivo para Cibercuba. Muy amable.